No es por casualidad o solo por devoción que niños y adultos se visten de indios en la fiesta anual de los Managuas, celebrada en honor al religioso español Domingo de Guzmán. Según historiadores, la festividad responde a una concepción ancestral. Es el reemplazo de una divinidad indígena. 1885 es el año en que apareció la diminuta imagen. Managua estaba recién establecida como capital de Nicaragua. Sus primitivos habitantes fueron los mismos que dejaron grabadas sus huellas en Acahualinka, establecidos en la ribera del lago Zolotlán. Vivían de la pesca hasta que desarrollaron la agricultura a través del maíz. A la semilla se le creó un culto, pues era considerada deidad entre la cultura mesoamericana. La adoración la hacían en las sierras, donde se cultivaba el grano. Los cazadores y pescadores complementaban su dieta con el maíz y al final de la cosecha se dirigían a las sierras para traer la imagen que representaba al dios, a quien devolvían a su sitio tras una breve temporada de celebración. Se convirtió en una expresión popular de cada primero y diez de agosto, fechas de la traída y dejada de Santo Domingo. Una celebración implantada durante la dominación española, pero que mantiene elementos que sin querer reviven el desaparecido mito primitivo. Uno de ellos es el famoso cacique mayor. Y el día 4 de agosto de 1970, soy nombrado primer cacique mayor de Santo Domingo. No por un año, sino hasta que renuncie o me muera. Aquí pasó con lo que me pasa de la violación del seguro social. No puedo cuidar, a veces me la rebujo en la jardinería, porque con 1800 no sobrevivo. Santo Ocampo era orinario de dolores. Nació la raíz de la tradición del indio en vista de que un indio se lo quiso comer a él. Y él le prometió a Santo Domingo, con sal de que ese indio no se lo comiera, iba a salir vestido de indio año con año. Después yo lo representé por cinco años en el papel del indio salvaje. No sé si se llama la hueva, pues el 7, pero... Yo tengo un accidente el 17 de julio de 1967, donde nos vamos con una camioneta a un abismo. Allí muere mi esposa y yo quede fracturado esta canilla. El cráneo fracturado, tengo platina tanto en la canilla como en el cráneo. Esta oreja desprendida, la mandíbula fracturada. Cuando estaba hospitalizado y estaba en la fiel, le pedí a mi Padre Eterno de Santo Domingo y Chumán que me ayudaran, que yo no quería ser carga de nadie. Me comprometí a continuar la tradición del indio. Mi papel eje empieza desde la rosa del camino. La rosa del camino, el 31, el primero, 4, el 7, el 10, hasta que se va. Su semblante imponente y seguro, atrae miradas de todo su entorno. Su vestimenta colorida y su baile lento y asentado, resulta admirable. Usted puede ver cómo está lleno de plumas de lapa, plumas de lapa y pavos reales. Ahorita se le metió 4.000 córdos, ahorita, solo revetimiento, solo en plumas de lapa y pavos reales. Lo acompañan 12 personas, tamboreros y después de un incidente también lleva seguridad. Nos agarraron a pedrada en el barco, yo salí golpeado. Pero los años no pasan en vano. El cacique mayor no es el mismo de sus inicios, el de 40 años atrás. Dos años salí descalzo, pero miré que bastante era el sacrificio de venir descalzo. Pero así lo siento más apretado por la edad. Las energías ya no son las mismas. Mientras tengamos alguien, amor, espíritu, la cultura, la cultura no va a morir. Aunque tenga que pasar sacrificio, un día, un año bien, otro día mal.